Llega la fiesta de los sorteos, llegan las skins, llegan los premios Que ¿Cómo puedes conseguir una skin? Pues muy fácil Tienes que estar suscrito a este canal, por supuesto, debes dar un like Porque cuando llegue a 1500 likes este vídeo, arrancará el sorteo Y dejar por los comentarios tu opinión sobre este vídeo No vale un mensaje cutre, un spam o cualquier cosa Tiene que ser un mensaje adecuado, un mensaje guay También te agradezco enormemente si compartes este vídeo en alguna red social Cuanto más seamos, más posibilidades hay de que traiga muchos más sorteos Entre todos los comentarios sortearemos una skin diaria Así que, ¿Qué esperas para participar? No te lo puedes perder ¡Vamos! ¡Que no vamos! Muy buena gente, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos de vuelta y como pueden ver por detrás Ahí estaba echándome una partidita en el de King of Fighters Que bueno, está muy bien Ahí le hemos dejado ahí que pueda golpear ahí Pero bueno, a su rollo Como habían dicho por ahí por los comentarios Maka, échatela a la partida Pues bueno, me la echaré un día, me haré un gameplay Os lo prometo, ahí lo tengo De momento, pobrecito, está recibiendo una palisita buena Pero bueno, déjenlo, déjenlo ahí Déjenlo a su rollo En fin, aquí estamos con un capítulo más de Juego de Mancos Y bueno, por aquí tengo la lista Y muchos de ustedes estarán ya Y bueno, por aquí tenemos la lista Aquí lo pueden ver, lo que nos queda Juego de Mancos, la serie que está llegando casi a su fin Ahí se la voy a poner Supongo que a algunos se le quitará con las barras negras Pero bueno, por ahí lo pueden ver Espero que imaginen más o menos lo que les va a quedar a la serie Está ya casi tiritando Creo que sé lo que voy a coger hoy Ahora ya tengo que ir pensándolo Así que bueno, señores Ayer la partida la definiría como la más horrible de toda la serie No pude hacer nada con Bale Es que, es que no sé, me faltó algo Me faltó, no sé, no sé Me faltó que la gente hiciera cosas útiles En fin, abrazo fuerte para todos Espero que arranquen bien el fin de semana Hoy viernes ya se acaba la semana para muchos Así que, ¡vamos con Juego de Mancos! Y bueno, como pueden ver Estoy en Leyenda 2, 3 estrellas Cada vez más cerca del mítico Cada vez le subo a la dificultad Cuando menos héroes me quedan Más le subo yo a la dificultad Me pongo a jugar Ahí vamos a ver lo que hice yo ayer Bueno, aquí tenemos la terrible derrota con Bale Que fue un 0-5-0 bronce Y luego pues nos echamos un Diggie por aquí Bastante hermoso Un Diggie que estuvo bien Nos llevamos una victoria rica Nos echamos otro Diggie que Bueno, una plata con 1-0-0 Pero bueno, ahí ven la partida fácil No me dio tiempo a desarrollar mis locuras de pollo Hubo el carro de tu vida versión peluquero Y esta tercera que es la que han podido ver En el vídeo de esta mañana Que es una partidaca Que es un pedazo de partida He querido compartirla con ustedes Así que por aquí la tienen Si no han visto el vídeo Se lo recomiendo Es un vídeo distinto Espero que les haya gustado esa narrativa Así que bueno, una derrota Tres victorias que me llevé yo a mi rollo Así que bueno, vamos allá Vamos a darle a Leyenda Dos, tres estrellas Estamos también cerca del escudo de protección Así que bueno No estará mal No estará mal Vamos a probar Vamos a probar Por cierto Voy a saludar por aquí Amigos de los amigos La muerte Ay, saludos Maca Todos los días me dicen lo mismo Pero que sepas que ese saludo llega La muerte La muerte está ahí Estoy viendo la serie de American Gods Y ahí sale la muerte Así que me acuerdo de ti Cada vez que te veo Y bueno, nos toca segundo pick Empiezan baneando Bueno, segundo pick con un minotauro ya Ahí no está nada mal Hoy por la parte de detrás No lo había dicho Es el The King of Fighters 98 Bueno, muchos lo habéis pedido Pues por ahí lo tenéis Neo Geo Gigapower La consola Neo Geo, eh Quien la tenía en aquella época Era millonario Bueno, y ahora Y ahora peor aún Ahora Ojalá pudiéramos tener una Neo Geo Pero no No todo el mundo la puede tener Uy, me voy a poner aquí el juego de mancos Porque no tengo claro lo que voy a coger De momento De momento voy a ponérmelo aquí En el teclado Cerca aquí Que las vea yo ahí Ahí, ahí, ahí Bueno, no sé Vamos a intentarlo Ahí, ahí está Bueno, tenemos por ahí un Toro Tenemos una Lunox Por ahí han baneado Cho Han baneado Kimmy Bueno, sería lo suyo al Dose Banear al Dose Ahí está Ellos Ah, tienen first pick ellos Así que nosotros podríamos banear Harit Sería lo suyo Harit ¿Y qué tengo yo por aquí? Tengo a The Carris Tengo a Milla Tengo a Moskov Tengo a Carris Uno de esos tres Debería ser el adecuado Además, ninguno de ellos Lo he cogido Y hace falta una de Carris Bueno, tenemos abajo Iricel Han baneado Lunox Así que bueno Vamos allá Tenemos doble pick ¿Qué puedo coger? Yo puedo coger el mid Pero Hacemos Hostia, contra un Harit Contra un Harit El mid No está tan clara la cosa No está tan clara la cosa No hay ninguna Ángela en la sala Me toca coger Me toca a mí atacarle Me toca Y bueno Por ahí el toro Por ahí el toro Bueno Podemos hacer Intentar redimirnos Con lo de ayer Así que Vamos allá Vamos a intentar redimirnos Vamos a coger a tu primo A tu hermano A un señor Ayer cogimos a Bale Hoy cogemos a Valir Tendremos la misma suerte Había que hacer algo así Así que bueno Really Really Se han mosqueado Se han mosqueado Yo lo entiendo que se hayan mosqueado Pero Es que Si Si no propones nada Pues ahí Hanabi Bien ¿Ves? Yo Hanabi no puedo cogerla Estoy haciendo juego de mancos A mi gacho Hermanito No puedo Te lo explicaría Pero no lo ibas a comprender Así que mejor Suscríbete a mi canal Y lo entenderás Lo entenderás Bueno Ellos han cogido Harit Y Ángela Está la cosa muy turbulenta Y Tamus Otro de los pies Ya se está poniendo la cosa mala Es que En este nivel Estamos ya tocando el mítico Entonces En este nivel Es muy complicado ya Cualquier despiste Ya habéis visto Que dura fue la partida De Ángela Yo entiendo que cada vez Le voy dando más nivel De dificultad Y es imposible Que yo pueda jugar Con Valir Al mismo nivel Que jugué esta mañana Con Ángela En el otro vídeo Pero yo mismo Me lo estoy haciendo Es un reto Muy muy duro Pero bueno Ustedes lo entienden Lo comprenden Así que vamos a ver Si conseguimos Cada victoria De juego de mancos Que consiga rascar Va a ser Gloria bendita Va a ser oro En paño Y bueno Tal como está el equipo Si cogen a Irizel Y aguantamos a Leite Aunque ellos tienen Un equipo muy duro Pero de momento No tienen el tanque Nos podemos librar Si no consiguen Coger ningún tanque Si no cogen nada De eso Pues estaría muy bien A ver Una Laila Ahí Una Laila Sería perfecta Como de las Pigs Una Laila Una Aurora No Han hecho ahí La prosada Con los Pigs Han hecho toda la prosada Bueno Doble Mago Con Tamus Tienen un equipazo Ellos Esa Aurora Va a dar mucho por sal Que bueno AD Carry Venga El Irizel Estaría bien Yo no he cogido AD Carry Porque he visto Esa Irizel Que le había propuesto Aunque es una cosa arriesgada Podría haberle Cancelado el Irizel ¿No? Haber cogido Pero podríamos haber entrado Con doble AD Carry Así que de momento Bueno Ya tengo Las emblemas de Mago Al 58 Como lo pueden ver Y bueno Lo voy a jugar Con parpadeo Obvio Voy a jugarlo Con parpadeo Bueno Con Valir Nos vamos para adentro Con Valir Así que Bueno Vamos allá Vamos a ver Que ocurre Que ocurre Que pasará Y bueno Vamos allá Bueno Ellos tienen un equipo Complicado Ellos tienen un equipo Difícil Ellos tienen un equipo Jodido Nosotros pues No tenemos mal equipo Después de todo No lo tenemos malo Pero Pero yo no Yo no puedo dar El Fua al 100% Con Valir Además tengo un Harit Enfrente De los nuestros Nadie va a querer ir al medio O sea que tengo que ir yo Así que bueno Vamos allá Debería empezar No sé si Si debo con el ítem De jungla O no debo Me lo habéis dicho Ya Bueno Si Voy a Voy a cogérmelo Me habéis dicho Que puedo pushear La línea ya Con el ítem de jungla Que da igual Así que bueno Que guapas Las animaciones De las habilidades Ahí con el fuego Eso es la pasiva Supongo Pero bueno Vamos a farmear Todo lo que podamos Tranquilamente Uy Casi me da ya Con la primera Esa es la que me sale gratis Esto me acuerdo De haber jugado En bots Con Valir Que tienes Cada X tiempo Tienes una Que no te cuesta maná Bueno Está bien Ahí está Esa es la que nos cuesta O que podemos hacerla Inmediato O que podemos hacerla inmediato No no Eso es Esa es No es que no cueste maná Es que cuando tenemos Cargada la pasiva Podemos Hacer dos seguidas Vamos allá Vengan para acá Vamos allá Vamos allá Vamos Métanle Métanle Vamos Métanle Métanle Ahí está Buena Si señor Esa es Y donde estaba el otro Se ha ido un medio muerto Me voy para base Me traigo la vida llena Que no venga Harit Cuidado enemigo desaparecido Harit se ha dormido en los laureles Así que ha sido buena jugada Bien Bien Harit ha farmeado Yo he matado Está bien No está mal Cuidado por ahí señores Jueguen bien Jueguenme bien Cuidado enemigo desaparecido Harit Harit no está Arriba Cuidado Cuidado No me digan Nada Arriba Arriba la van a liar Voy a volver a decirlo Porque Harit seguro que va arriba Tiene la O se queda ahí Vamos a meterle ahí Un poco a farmear A ver si podemos Uy Cuidado Cuidado Maka Cuidado Bueno De momento lo estoy dominando Harit me saca nivel Porque ha hecho el ganqueo ese Yo no he podido Ganquear porque he ayudado O sea no he podido farmear Porque he ayudado Así que cuidado Voy a intentar llegar al ulti Me va a ganar De momento con ventaja Pero Vamos allá Ahí está Tamus Tamus No me hagas el Tamus No me hagas el Tamus Que no me gusta De momento No sé si podré hacerme este Este bicho Yo solo Vamos a comprobarlo De momento Vamos a ver Tiene mucho cooldown Es imposible Que yo pueda hacerme nada Solo Me matarían Me darían ahí Matarile Así que Lo he intentado Pero es imposible O sea es imposible Me hubieran matado Seguramente Así que tengo que No tengo más remedio Que farmear aquí Vamos a Ahí está Ya tengo el ulti Bueno por lo menos Puedo tirar el ulti En alguna posible team fight Vámonos para arriba Vamos señores Yo quiero jugar muy precavido Muy cauteloso Para que no me pase La de ayer De Valir Porque me la liaron Totalmente A ver ahí Hagan ahí el baiteo El baiteo Que no nos ven Por en medio va bien Vamos a ese toro A ver si llego A ver si Ahí está Vámonos No Ahí no ha entrado bien Ese toro Nada Nada Ese rubí no tiene maná Para hacer nada Bueno ese toro Se ha metido muy mal Tienen a Ángela No hagan nada Por favor No hagan nada No hagan nada Por dios Bueno me voy para el medio Por aquí teníamos a Harit Me voy a ir por la zona segura Que me vuelo Que me la están esperando ahí Bueno abajo mueren No podemos pedir mal Es bueno Hercur bien Arriba no En Volman Bueno Tiene más nivel que yo Harit Esa jugada que ha hecho pues Voy a intentar farmear Y llegar al Al late Porque Es normal que perdamos en early Porque llevamos una ericel Y lo único que podemos optar Es pues A intentar farmear Intentar subir Vamos allá A ver Aquí Aquí está Le cuesta mucho Este héroe Le cuesta mucho El 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 tema que te quema Bueno pero Ahí está Nos llevamos un poquito de farmeo Enemigo desaparecido No Tienen que sobrevivir por ahí señores Hasta que yo farmee Tenemos ericel Y este personaje Que luego Pues hará Hará las suyas Pero Ahí farmeen Ahí está Bueno Por arriba Pues tengo que moverme Tengo que moverme Es que no me quiero mover abajo Vamos venga A ver si con Hercur Podemos subir Pero que va No sube Vamos Hercur Vente conmigo Vente conmigo mi amigo Sube Entra tú Entra tú Que yo soy de chicle Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Esa es Esa es Ahí Venga vamos Ángela Uy que Te ha flaseado Bueno bueno no está mal ¿Quién se ha llevado? Se ha llevado la moneda Hercur Bien Bien A ver 37 segundos Vamos a darle a la torre 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 Señores A la torre Abajo ericel Está haciendo lo que puede El pobre Vamos allá Vamos tirando la torre Para adelante Venga Torre primero Si se flipan Hay mucho Bueno bueno Han matado Han matado Bien Bien señores No se flipen mucho Iricel Hay que ayudarla Hay que ayudar Hay que ayudar Iricel Por favor Abajo Vamos voy a volver a base Y voy a estirar para abajo Porque nos la lían Iricel se ha quedado Totalmente sola Toda la partida Y vamos allá Vamos allá Uy Juego de mancos Edición Quiero aportar un poco De concentración Respecto del De la partida de ayer Que fue horrible La de Valir Digo la de Bale Digo la de tal Vamos allá Vamos allá Vamos allá Daño ahí Exploten 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 Ahí esa es Esa es Ahí El buen focus El buen focus Cuidado Vamos a ver Double Ahí está Muy bien hecho Señores Muy bien hecho Muy bien hecho Si señor Bueno Oye no me gusta No me desagrada El Valir Este El Bale Ya no me gustó tanto Pero Oye no me desagrada Es más Más sencillo Lo veo más sencillo Quizás Valir Pues sea mucho más potente No lo sé Quién sabe Pero En determinado equipo El equipo de ayer Que sí que fue horrible Del todo De la muerte Ahí está Métele Ese panda Ha fileado Ese panda Ha fileado Ahí Vamos a meterle Ahí al fuego El fuego De los dioses Voy a seguir farmeando Parece que me están dejando Por aquí Parece que me están dejando Ahí, ahí, ahí Uy Que me la quieren liar Esa ángela Me la quería liar Vamos ese minotauro Vamos ahí Ese ulti Hay que lo levanta Todos No No Ese tamus Que Que perro Que lástima Tío Estábamos ahí Haciéndolo lo mejor Pero ese tamus Va muy fuerte Es que se ha fideado Con ese iricel Se ha fideado Con la iricel Señores La torre de abajo La calle de abajo Acuérdense Eso es de arriba Por dios Hagan algo Traten de defendernos O traten A ver iricel Que nivel tiene Irisel ha fideado Level 7 Totalmente Irisel le va a costar Un montón también Cuando se ha quedado sola Pero ha muerto un montón Vamos a ver Ese panda lo ha hecho bien Han estado Pero el tamus Es una auténtica Tocada de huevos El tamus Yo no puedo con él Así que No nos va a quedar otra Vamos Segundo nivel de ulti Vamos a juntarnos A ver si podemos hacer Una buena entrada Con el mino Muere por ahí rubí Venga déjenme que llegue Que llegue Vamos a ver Ahí 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 está Vamos Mata 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 Ahí Nada El tamus Se lo lleva todo Se lo tuitea El carro de tu vida Edición tamus El carro de tu vida Edición tamus No está mal Pero Métale ahí el empujón Vamos a limpiar Rápidamente Ahí No Ahí está Bueno hemos limpiado Hemos salido de este fregado 8-9 marcador Emocionante partida Pero bueno Lo bueno que tenemos Es que conforme pasen los minutos Irisel va a meter mucho más Esperemos que llegue ese momento O no muramos antes de De que ocurra todo eso Vamos a seguir por esbameando Ellos están Teniendo Es lo malo de coger personajes De late Pues que cuando llega el late Pues lo mismo ya no hay partida ¿Sabes? Pero bueno Espero que me dejen aquí Déjenme el azul Ahí está Bien Bien Señores Bien Cuando llega el late Lo mismo ya no hay partida Pero bueno Hay que confiar Hay que confiar en el poder De las cartas En el amor Hay que confiar en el amor Dice amor Amortizado te veas No No Dios Que ulti por la traición No me lo he visto venir Es que no tenemos nada de visión Porque están nuestros jugadores por ahí Y yo estaba muy expuesto Me podía haber caído En cualquier momento Bueno Hellcurt por ahí Ha sido error de posicionamiento mío Como ven en este punto ya Hay gente que ya te toca Gente buena Y un error de posicionamiento No contar con que Porque tienes que contar Que puede salir de matujo un ulti Pero Yo no he contado Yo Me he acostumbrado a Fin Replome Ya hay flameo en el equipo de enfrente Eso es bueno Pero yo no confío 100% En que eso vaya a ser Tal cual Vamos a ver Minotauro Ven para acá Ven A ver si te escapas No te escapas hermano Se la ha matado Y encima no ha venido Se la ha matado con la ruleta Oh my god Tío Oh my god Bueno Yo digo Si lo baitea bien Pues viene para acá Y después para allá Y después para el otro lado Y para adelante Y para atrás Pero Voy a intentar A ver si puedo en la team fight Meter mucho CC Para Para que la habilidad Ahí está Y muere otra vez Rubi O sea No puedo No puedo morir No puedo morir Ahí está No tengo ulti Vamos No tengo ulti Dios Se me recarga ahora Mátenlos a todos Qué asco de revivir Pero Pero Ese toro Vas a morir Toro Vas a morir Vas a morir No No llegas ni a tirar el ulti No llega ni a tirar el ulti El toro Oh my god Oh my god Qué putada Pero bueno Bueno Vamos allá Noob team Está ahí Hellcure es el que iba bien Pero Pero es que No No están Están llegando aurora De una Rubi Por dios Vamos a intentar Venga Ánimo Esa iricel A ver cuántas cifras lleva Uno seis Esa iricel Es que Es que para qué coger iricel Si Esto es una de las cosas Que a mí me dan No Que digo No quiero coger a de carry Pues lo haré bien Lo haré mal Lo haré peor Lo haré mejor Estoy convencido De que No jugando a de carry En mi vida Estoy convencido De que lo haría mejor Que esa iricel Que va uno seis Que no ha sabido Tener la paciencia suficiente Para aguantar Estoy teniendo yo Más paciencia que ella Siendo ella La interesada En que llegue el late game Chicos No puedes farmear Pues aguanta Aguanta Pero no mueras No mueras No mueras Tienes que aguantar Tú eres el protagonista Bueno Hercur ahí Se lleva Tamus Tamus Hercur Bueno Uno por otro Venga Minotauro Cárgate Por Dios Cárgate Cárgate Vamos ahí Vamos allá No me quiero morir No me quiero morir Vamos a ver Es que tengo que estar A un kilómetro Por si me cae El ulti de Aurora Estaré en la mierda Estaré en la mierda Y si Y si me cae una cruz De la Harita Estaré en la mierda Y si me cae Lo que me caiga Estaré en la mierda Estaré en la mierda Pero si yo le cuelo Un buen ulti a ellos Cuando menos se lo esperan Cuando se creen que han ganado Yo le suelto un buen ulti Pues estarán en la mierda ellos A ver si se flipan Aquí en el lore Esperemos ahí A ver ahí Se tiran Vamos allá A ver si se meten Vamos ahí Ay no han muerto nadie Están luchando encima De brasas El suelo El suelo El suelo lava Bueno No lo tengo Ese Helkur Que decía Fucking nose ¿Dónde está? Ahí está Venga Helkur Fucking nose No decías que eran fucking nose Pues mata Helkur Que son tus fucking nose Hasta los de tu equipo Todos Pues nada Fucking nose Estaba por ahí Fucking nose Fucking nose Todos Fucking nose Todos Vamos por aquí Matando minion Vamos de ahí Venga de ahí No mueras No mueras Maka Bueno He salvado ahí Como he podido la cosa He salvado como he podido la cosa Limpia minions He tirado el ulti ahí Como he podido Pero Si me Si me cazan aquí donde estoy Pues estaré muerto Pero ahora mismo No Yo creo que estoy jugando bien El El valir Creo que lo estoy jugando Decentemente Como lo debería jugar En cierto modo Déjenme su opinión Pero No puedo hacer más No puedo hacer más Tengo que tener Un buen equipamiento ya Es que Como hagan una buena team fight Pero Pero es que Siempre falta alguien Ese Helkur hubiera estado En esa team fight Hubiéramos arrasado Pero No sé No sé lo que está pasando Ese panda lo está zoneando muy bien Por ahí creo que muere alguien ya De los nuestros De momento nadie No veo bien No veo las barras bajar A ver A ver si se cuelan algunos Se meten bajo torre Hay que Confiar en el diveo Coreano Ahí está Ahí está Ese panda se ha flipado Esa es Esa es la buena Esa es la buena Ese panda se ha flipado Ahí está Con Ángela Vamos ahí Vamos ahí Métanle con todo Métanle Ahí empuja Empuja No mete nada Es que Es que ¿Cómo recupera ese Tamus? Es que ¿Dónde está Irizel Para matar? Oh No No quiero morir No puedo Es que Irizel No hace daño Es que no ha matado nada Oh my god Esa Irizel Esa Irizel No ha hecho nada A ver cuánto va 1-7-2 Bueno Bueno Esto es el solo Q Esto es juego de mancos Unas veces el manco eres tú Y otras veces te toca otro Nada Ahí usa Rubi el ulti Pero mancamente también Como estamos acostumbrados a verlo Mueren todos Ahí Sí señor Ahí está Ángela Qué bien Qué bien tener un Ángela En tu equipo Qué bien Qué bien Qué estupendo Qué es Ay Bueno Bueno No me quedo mal El mal sabor de boca No me quedo hoy Porque Siento que me ha gustado Que lo he hecho bien Que he podido posicionarme Y buscar hacerlo mejor Pero vamos Vamos a ver A última team 5 Ultimate A ver Buscando Es que Por ahí tienen que entrar Ahí está O sea Es que no puedo meter más daño Es que no puedo meter Es que Solo puedo meter CC Es una especie Valir es una especie de mago Su Porque Que tiene que meter CC Y acompañar el daño Pero Si el daño no lo acompaña nadie Me Voy a la mierda Me voy a la mierda Dios mío Bueno Bueno Pues doble kill Ahí tenemos a Ericel Que ha hecho su mejor papel De su historia Y bueno señores Bueno 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 Aquí estamos ya Con la derrota De Fit Bueno Para eso subo estrellas Como veis El nivel de dificultad Es mucho más alto Es muy alto El nivel de dificultad Y sobre todo Dentro de lo que yo pueda hacerlo Vamos allá Perdemos la estrella Y vamos a ver La puntuación Que nos hemos hecho Seguramente el MVP Sea Hercur Aunque no sé las veces Que ha muerto Yo he muerto bastante al final Y vamos allá Bueno Una platica A ver MVP Hercur Bronce para Ericel Con su 1-9-2 0-7 para el Minotauro En fin 2-5 Bueno En fin Ahí estamos con el Rotulador rojo Vámonos para allá Me ha gustado Me ha gustado Lo volveré a jugar Porque me he quedado No es como ayer Que me quedó una sensación Muy mala con Con Bale Pero con Valiroy Me ha gustado más Me ha gustado más Pese a ser la misma derrota Siento que Que me he sabido mover mejor Que he sido precavido Que necesito práctica Obviamente Pero bueno Aquí tenemos a Valiroy Ahí lo podéis ver Ahí está Bueno Ya tenemos A los dos hermanos El de fuego y el de viento Listos Apañamos ya Para terminar esta serie De Juego de Mancos Y vamos a repasar Lo que nos queda Nos queda De la primera línea Nada De la segunda línea Nos queda Nada De la tercera Gosen y Farsha Y a ver De la cuarta línea Argus Roger y Carri De la quinta línea Tenemos a Lapu Aurora y Moskov Y de la sexta línea Kagura Natalia Y de la séptima línea Milla Bueno Eso es lo que nos queda Lo dejo por aquí Para que lo vean Y bueno Como hay un sorteo Y ustedes a veces no saben Lo que pone por los comentarios Yo voy a ir haciendo recomendaciones Para que puedan participar en el sorteo Y tener argumentos para decir Así que Díganme por los comentarios Si quieren Pues utilizan Esa herramienta para participar Díganme De todos los que quedan Cual es el que quieren Que juegue el próximo A ver A ver Cual es la mayoría O la minoría Seguro que todos quieren Gosen Pero Gosen Gosen Lo descartamos De esta Menos Gosen Cual es el que quieren Porque Gosen es un especial Ese Ese sin duda Pero Que puede ser el próximo Pero que Que no hace falta que lo digan Que Gosen llegará Pero de los demás Cual quieren que juegue El próximo Díganmelo ustedes Serie Juego de Mancos El público elige En este caso Y bueno señores Esta noche Resident Evil Vamos Voy a echármelo Pero ya Voy a empezar a grabarlo Pero ya Así que Cuando estén viendo Este juego de Mancos Estaré yo ya preparado Para darle al Resident Así que No se lo pueden perder Hoy es viernes Viernes noche Apetece un capitulito De Resident Con el tío Leona Que si En fin Amor y cariño Para este vídeo Como siempre Si quieren estar al tanto De nuevos vídeos Por ahí Pueden suscribirse Nos vemos mañana Con MPL Esta noche Con Resident Evil Pero mañana Con MPL Mañana habrá Castellito bueno Castellito bueno Maca Que queríamos MPL Pues como todos los sábados Así que abrazo fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Ha sido un verdadero placer Por mi parte Y vamos Que nos va Adentro reviento Sigiloso como el viento Toma de asiento Dynamite yo el movimiento Tatua al cuaderno Hoy los folios ya me demoran Tengo una clase Y un estilo Que a la people le enamora Hoy es mi hora La técnica contraataca Dolores de cabeza Como mañanas largas de resaca Vine para tomar las riendas De este barco Para volver a superar A todo aquello considerado exacto Se te ponen los pelos de punta Siéntelo Se te ponen los pelos de punta